Hola, muy buenos días, es un gusto estar de nuevo con ustedes en el diálogo esta mañana con un gran invitado. Quiero agradecerle a Efer que nos hizo esta comunicación con el padre Santos Pablo Vázquez. Es el cura párroco de la iglesia San Martín de Porres de la colonia, no, del barrio Morazán, aquí en el centro de la capital. A pocos metros del Estadio Nacional de Tegucigalpa, barrio Morazán nos recuerda el año 1982, noviembre, el padre no había ni nacido. Venimos a la capital del país a vivir en unos apartamentos ahí en esa zona, nos trae muchos recuerdos, después obviamente nos casamos, vivimos en el barrio Guadalupe con mi esposa, ahí en las cercanías. Y bueno, una historia que no es el momento de contarla, sino que nos trae bellos recuerdos, estos dos barrios de la capital de la república, el barrio Morazán y el barrio Guadalupe. La experiencia de la COVID sin duda nos ha sumido prácticamente a todos en una forma de caos y en medio del mismo hemos luchado por no sucumbir al sufrimiento de las personas y al nuestro. Esto nos pone en el primer paso del camino, reconocer esta dura realidad que estamos realmente viviendo, reconocer nuestro propio dolor y las heridas que nos han dejado. Reconocer que estas emociones son propias al miedo, por ejemplo, al enfado, a la tristeza, que muchísima gente que nos está viendo y nos está escuchando esta mañana, experimenta después de las tormentas tropicales antes de esto de la COVID-19 que nos ha afectado al mundo y a nuestro país particularmente. Esta es hora de reconocer cómo esta realidad nos ha golpeado, ha impactado en nuestra conciencia, en nuestros proyectos vitales y también reconocer el conjunto de realidades que dan contexto a nuestra vida. Pero cómo no perder la fe en medio de toda esta realidad que está el mundo enfrentando, cómo seguir siempre ahí uno confiando en un ser superior y diciendo, bueno, tenemos estas dificultades, pero podemos salir adelante. Para hablar sobre ello, nos acompaña de esta situación que se está viviendo a nivel mundial y es casi probable que en su momento nuestra esperanza, por ejemplo, se vea flaqueada. Para que eso no exista, quédense con nosotros esta mañana con mensaje esperanzador, mensaje de muchísima fe, el Padre Santos Pablo Vázquez que nos acompaña, le damos la bienvenida. Padre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, un gusto poder compartir con ustedes y gracias por la invitación, la oportunidad de poder llegar a tantas personas y poder compartir un poquito acerca de la fe, de la situación, de esta realidad que vivimos, que no es fácil absolutamente para nadie, pero que nos invita a renovar nuestra fe, nuestra esperanza precisamente en el Señor. Y a saber, como dice su palabra, que separados de Él no podemos hacer nada. Por lo tanto, animarles a poder buscar en lo profundo de nuestro corazón también ese ser que no nos abandona, que no nos deja nunca, que Dios, y que a pesar de las tribulaciones y tantas dificultades, siga acompañando nuestra vida y nuestra historia. Padre, usted es el encargado de la parroquia aquí en el barrio Morazán. Morazán, parroquia San Martín de Porres. ¿Hace cuánto está al frente de la parroquia? Tengo la gracia de haber llegado a la parroquia en octubre del año pasado. Aproximadamente ya sus seis, siete meses estábamos por ahí conociendo a la parroquia y me tocó llegar en plena pandemia a asumir la parroquia, que ha sido totalmente distinto, ¿verdad? ¿Y estaba antes? Antes tuve la gracia de poder estar junto al padre Tony Salinas, párroco de la iglesia San Juan Bautista en Oaxona. Ahí desarrollé parte del ministerio como diácono y como sacerdote. Entonces estuve con el padre ahí aprendiendo muchísimo de él y también viviendo y viendo la situación de esta pandemia desde aquella parroquia y acompañando a la gente de esa realidad que estamos viviendo. ¿Usted es hondureño o sí? Bueno, para presentarme tengo 33 años, tengo apenas, voy a cumplir tres años de ordenado. Y soy hondureño, nacido aquí en la capital, ahí por la 15 de septiembre, por el aeropuerto. Y tengo la gracia de haber crecido siempre aquí, pero como que me enviaron a las comunidades rurales para aprender mucho más, ¿verdad? Sí. Pero tengo la gracia de haber nacido aquí en la ciudad. O sea, ¿su familia vive en la colonia 15 de septiembre? Mi mamá, la colonia realmente, donde mi mamá se llama Colonia La Rosa. Ahí enfrente de su procado en la colonia y por todo ahí. Y ahí estamos, y ahí viven ellos. Mi hermana vive residencial Las Uvas. Y pues yo vivo aquí en el barrio Morazón. Barrio Morazón. Padre, muchas gracias. Bueno, bastante joven, 33 años. Y es importante, y si hay gente, Andrúndulo dice, que está en las cosas de Dios y muy bien, como dicen, metido. Por eso es importante para nosotros que en este momento nos envíe un mensaje que si es normal, y la consulta aquí que la estoy formulando, ¿es normal perder la fe en tiempos de tribulación como el que estamos experimentando, como el que estamos viviendo en este momento? Totalmente, sí, es una situación totalmente nueva. Nunca habíamos vivido una pandemia nosotros directamente. Solo leíamos en los anales de la historia y conocíamos lo que había pasado anteriormente. Pero ante la dificultad, cuando buscamos una respuesta y no la encontramos, es normal que nuestra fe pueda flaquear. Incluso perder la esperanza, caer un poquito en la tristeza, en la angustia y en la desesperación. Hoy más que nunca se prueba la fe de cada uno de nosotros. Solo que aquí creo que tendríamos que entender qué es la fe realmente para nosotros. Si pensamos que la fe es simplemente pedir y recibir, tenemos un mal concepto. La fe es la confianza plena de saber que aún en la adversidad Dios siempre está con nosotros y nos acompaña. Que a pesar de que no veamos un camino o una luz al final del camino, está presente esa luz. Pero ante la pregunta, claro, es normal humanamente experimentar un decaimiento en la fe, incluso en la tentación de caer en la desesperación y el miedo ante lo que vivimos. Padre, mucha gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que nos sigue en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo. Hondureños que viven fuera de nuestro país, podrían incluso, como seres humanos, cuestionar y preguntarnos por qué Dios permite momentos tan difíciles para la humanidad. Por qué uno, empíricamente o en lo poco que hemos leído y que conocemos, sabemos, Dios es amor. Estas cosas, Dios, no son como castigos porque Dios es misericordia. Pero por qué se permite a la humanidad, por qué, la gente que cuestiona, insisto en este instante, el por qué Dios permite momentos tan difíciles, tan difíciles como lo que estamos viviendo en este instante. Bueno, de manera personal, creo yo que solamente en la adversidad somos capaces de descubrir talentos ocultos que no conocíamos. La adversidad tiene esa gracia de poder sacar de nosotros aquellos talentos que aún nosotros no conocíamos. Y si me preguntaran, yo creo que Dios permite esas realidades para sacudir también lo que es la vida y la conciencia de una humanidad que, en primer lugar, es muy indiferente a Dios. En segundo, donde a veces la falta de solidaridad, de amor al otro, de servicio al prójimo, se relega al último lugar. Porque creo que la pandemia se ha extendido tanto porque no hemos sabido también ser solidarios unos con otros. No hemos sabido cuidarnos, no hemos aprendido a tomar las medidas en serio y pensar solamente nosotros mismos sin importarnos los demás. Y yo creo que esta pandemia, que Dios la permite, viene a replantearnos el lugar en el cual nosotros solo no podemos hacer nada. Que dependemos unos de otros, que en primer lugar dependemos de Dios, que en segundo lugar dependemos unos de otros y que es necesario el poder ayudarnos y no volvernos indiferentes, fríos, solitarios ante los demás. Dios permite algo no para castigar al hombre, sino para que el hombre a veces reaccione y se dé cuenta de que está tomando un mal camino. No, cuando un papá o una mamá corrige, no es simplemente por corregir, es porque busca el bien también para sus hijos. Es porque busca el bien también para sus hijos. Pienso yo que por ahí puede ir, pero también la libertad que Dios nos da. A veces el ser humano toma decisiones equivocadas y Dios como Padre da libertad también de que uno pueda actuar y decidir. Padre, ¿qué podemos hacer en el ámbito familiar y en el ámbito personal para poder fortalecer esta fe? Y le hago la pregunta, mi esposa y yo tenemos 34 años de estar casados y platicamos como que si tuviésemos un año de casados. O sea, con el mismo entusiasmo, con el mismo deseo, con la misma ilusión de ser mejor cada día, ya con hijos, ya con nietos, por supuesto, que le cambia completamente el ritmo y el nivel de vida. O sea, es completamente distinto. Pero a nivel familiar y a nivel personal, ¿cómo fortalecer esa fe que se está perdiendo? Y esa fe en la cual uno dice, bueno, es que porque uno ve en el día a día, en el día a día, cómo la actitud, cómo el positivismo, cómo la forma de querer salir adelante se va perdiendo cada día que pasa. Y a nivel familiar y a nivel personal, mucha gente está perdiendo ese entusiasmo y ese deseo de vivir. Pero creo que hay que regresar a las fuentes antiguas, como decían. ¿Quién transmitía antes la fe en la familia? Eran los abuelos, eran los padres. Las primeras oraciones que yo aprendí fue junto a mis abuelos, con mi mamá en el rezo del Padre Nuestro. Y hoy creo que hemos dejado la tarea de la fe y de la enseñanza de Dios, en primer lugar, a la iglesia. En segundo, al colegio. Creemos que mandar al cipote, a la niña, a un colegio católico, colegio evangélico. Ahí tienen que enseñarle la fe. Y ellos son los responsables. Pero a veces puede ser que en la casa se descuide esta tarea. Y nosotros recordamos, la iglesia, la casa, perdón, el hogar, es la primera iglesia doméstica, donde se aprende la fe. Segundo, los primeros catequistas, ¿quiénes son? Son papá y mamá. Una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Cuando papá y mamá rezan, oran juntos, dialogan, leen la palabra, la comparten, van a la misa, van al acto religioso, en la fe que celebren y llevan a sus hijos, va sembrándose precisamente ese amor a Dios y ese deseo también de superación. Ese deseo de ver la vida positivamente. Entonces, yo creo que la pandemia también permite una oportunidad de volver a ser esa primera comunidad donde se enseña la fe y se enseña la vida. Usted, en primer lugar, decía, yo comencé a vivir en el barrio Morazán, seguramente con mucho esfuerzo cuando llegó a la ciudad. Y a veces puede pasar la tentación de que queremos evitarle ese esfuerzo a los hijos y querer facilitarles todo. Cuando el esfuerzo fue el que forjó a la persona que hoy, ustedes, ese sacrificio de poder ver cada éxito alcanzado como una gracia, como una bendición. Entonces, yo creo que a los hijos hay que ayudarles a alcanzar las cosas, pero no regalárselas todas. Y cuando usted le permite a la gente desarrollarse, esforzarse, está creando personas que al futuro saben encarar la vida, que no se dan por vencidos y que quieren esforzarse por ser mejores, por dar más y hacer el bien, porque eso es lo correcto y lo bueno. Bueno, padre, hablábamos con Etel, con Alejandra, veníamos incluso conversando. Mire, a veces a los hijos, sobre todo ahora, se les da, como dicen en bandejas de plata, utilizando lenguaje popular, todo, todo. Uno no vivió eso por muchísimas circunstancias. Usted lo apuntaba, por ejemplo, en mi caso yo vine en 1982, noviembre, a dormir al Parque Central. Mucha gente puede decir ahora que esas circunstancias son diferentes, que hoy es muchísimo más peligroso, pero los días siguen siendo los mismos, las dificultades siguen siendo iguales. Pero si uno le facilita, y aquí es donde quiero llegar, a los hijos, todo, 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 entonces no entienden el sacrificio que se hace para alcanzar las cosas. Entonces, al facilitarles todo, y este es el mensaje para los papás que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, hay que acompañarlos, es lo que yo siento, y lo que hicimos también hoy que tenemos nietos incluso, acompañarlos en sus ideales, apoyarlos, pero no facilitarles todas las cosas, porque eso provoca en ellos el facilitarle todo, que no le tomen amor y que no le tomen cariño. Y que dicen, no, lo tengo, no, mi papá, mi mamá me solucionó, mi papá me sigue resolviendo. Cuando papá y mamá no están, entonces se encuentran con una dura realidad. Y a veces, probablemente, es demasiado tarde y es cuando se meten a cosas que no son correctas. Totalmente, hay un ánimo popular que dice que lo regalado se hace fiesta, ¿verdad? Lo que no cuesta se hace fiesta, dice. El esfuerzo es el que forja al ser humano. Los papás, claro, que están para acompañar la vida de los hijos, amarle, darle seguridad, confianza, pero hay que permitirle a los hijos también que ellos puedan, por sí mismos, alcanzar y cumplir con las metas y vencer los retos que en la vida van apareciendo. Me acuerdo que mi mamá con nosotros era muy clara y decía, yo soy una mujer que ha venido del campo, que solo pasa el sexto grado, nos decía. Yo a nivel del colegio no entiendo muchas cosas, ustedes tienen que ver cómo hacen, pero aquí nadie se me queda, porque yo aquí trabajo para que ustedes pasen. Y eso le pone a uno en un reto desde allá. ¿De acuerdo? Y por una pequeña anécdota, cuando tenía 11 años mi mamá me enseñó a planchar la primera cuballera para ir al colegio y me decía, usted quiere ir planchado, plancha, si no, vaya como mascado de vaca. Yo me reía, pero eso de que, yo eso decía, pucha, mi mamá, en vez de ayudarme, cuando llegué más grande a vivir solo, entendía que nadie me iba a hacer las cosas y que tenía que hacerlas por mí mismo y que la gente iba a exigir y demandar que yo estuviera bien. Entonces creo que eso, mi mamá nos iba preparando para la vida. Yo y los papás, en el afán de lo que los hijos no sufran, no tengan un trauma, quieren que ellos no pasen necesidad. Y hay que aprender, como dice el Evangelio, sacar cosas nuevas y viejas. Es decir, corregir lo del pasado que no estuvo bien, pero sí sacar las enseñanzas positivas que papá y mamá a usted le transmitieron y que usted puede heredar también a los hijos. Creo que eso es muy importante, darle la capacidad de la autonomía, porque hoy, un gran desafío, disculpen que me alargue un poquito. No, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Es que los muchachos, cuando van creciendo, tienen un trabajo, solo piensan en sí mismos, pero antes, al adquirir usted un trabajo, ya iba cooperando en su casa, ayudando con la responsabilidad. Y eso no es un bien para su papá y su mamá, es un bien para uno. Porque yo le decía al padre Tony, un día, cuando vine a la parroquia y asumí San Martín, yo siento que me casé, padre. ¿Por qué? Porque ahora pagó agua, luz, teléfono, empleados, impuestos. Antes yo pasaba un problema y era, padre, ahí está la situación. Ahora es padre, y yo digo, ¿a quién busco? Tengo que solucionar. Y entonces, eso prepara para la vida, creo yo. Y eso es importante, no olvidarlo, no olvidarlo. Padre, los que tenemos y rondamos ahí a los 60 años, decimos, la vida antes era mejor que ahora. Es que era diferente y tan bien que nos sentíamos. Estamos equivocados, usted está joven, pero tenía una formación espiritual altísima, altísima. Estamos equivocados cuando decimos que esos tiempos en la formación de los hijos, en educación, en estarles exigiendo y pidiendo que sean responsables, ¿estamos equivocados a lo que se está viviendo ahora? Es que siempre el pasado se va a juzgar con ojos diferentes. Siempre para nosotros lo anterior va a ser mejor porque ya se vivió y ya pasó. Y nos forjó y nos dejó a nosotros. En temas de valores, en temas de familia, el pasado, claro que es mejor. La familia no tenía tantos peligros y enemigos porque hoy por hoy, la institución más golpeada es la familia realmente. Antes, papá y mamá no tenían el desafío, vaya, del internet. Era más fácil controlar a los hijos, darse cuenta de dónde estaban. Hoy, qué difícil, ¿eh? Porque un niño encerrado en su cuarto puede vivir en un mundo totalmente distinto y tener acceso a todo totalmente con un celular. ¿Y cómo controlar eso? Antes papá y mamá veían todo lo que sus hijos hacían y hasta ahí como que controlaban. Entonces, ¿era un poco mejor? Sí, porque no habían tantas dificultades y porque la crianza era otra. Hoy, el cambio generacional, qué fuerte es. Y los jóvenes crecen con otra mentalidad, con otro sentido de ver la vida y se vuelve un reto para ser papá y mamá. Yo les digo y les digo a la gente de la parroquia, admiro seriamente a quien es papá y mamá porque es una tarea muy complicada, muy hermosa, pero muy retante también hoy por hoy. Padre, cuando usted dijo, mi mamá vino de un pueblo, o sea, no es de aquí de Tegucigal, pasa mamá. No, mi mamá es originaria de Maraita, de un caserío perdido, le digo yo, que todavía hoy por hoy no hay luz, pero hermoso porque es bello. Mi mamá vino de Maraita y papá venía de Sabana Grande. Así que es gente venida de afuera que llegó con el esfuerzo a construir y hacer a la ciudad y a ganarse lo poco que tienen con trabajo y esfuerzo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres hermanos, yo soy el hermano menor, solo somos tres. ¿Y solo usted abrazó el sacerdocio? Solo yo soy sacerdote, pero llegamos a la fe gracias a mi hermana mayor, porque ella fue la que sintió la necesidad de buscar a Dios y ella fue arrastrando a toda la familia. Por darle un ejemplo de superación, muy sencillo y no por hablar de mi familia, porque hablan muchas familias. Es el ejemplo que yo viví, puedo compartirles con autoridad. La primera que llegó a graduarse de la universidad fue mi hermana mayor, que se llama Mayra Zavala, y se graduó de la universidad UNITEC, no porque teníamos dinero, sino porque mi hermana se ganó una beca de Iri Julargi y una beca de la propia institución UNITEC, y con el esfuerzo de ella logró graduarse. Y mi hermana una vez graduada, jaló a mi hermano y después a mí para que siguiéramos. Y hoy mi familia, mis primos, tenemos esa mentalidad de creer que es mínimo graduarse de la universidad. Y queremos que nuestros sobrinos alcancen algo más. Y esa cadena también se ha perdido. Antes uno salía adelante con las dificultades que representaba posiblemente la familia de recursos económicos limitados. Y le ayudaba a los hermanos. Le ayudaba a los hermanos a salir, incluso se hacían agregados hasta con primos, como dice el padre, con amigos cercanos. Hoy eso se ha perdido. La solidaridad. ¿Qué es lo que uno ve, y con muchísima frecuencia? Que los hermanos se pasan peleando por herencias. Antes no ocurrían esas cosas. Hoy es muy común que por cualquier, y perdóname, padre, pero por cualquier vagatela, por cualquier cosita, por una casa vieja, se estén peleando. Esas cosas no ocurrían antes. La solidaridad, el amor, la entrega, el cariño, la solidaridad estaba permanente. Hoy se han perdido esas cosas. El comer con frecuencia a nivel de familia, el sentarse a comer y a comer. Bueno, no habían celulares, como dicen en ese tiempo. Hay de aquel que estaba hablando y estaba a comer. No era, se oraba antes y se comía tranquilo, en paz. Esas cosas se han perdido definitivamente. Pero vamos a retomar, después de esta breve pausa en radio, en televisión y en Facebook, cómo y a quién buscar cuando está fe. Porque era el propósito, o es el propósito, de la invitación hoy al padre, esta mañana, aquí en el diálogo. Pero también hay asuntos que no nos podemos obviar, no los podemos desconocer. Y por eso, yo permanentemente les digo a nuestras compañeras y a nuestros compañeros, aquí, en el trabajo, hay que ser más solidarios. O sea, uno conocía a su vecino, sabía cómo se llamaba, cuántos hijos tenía, en el trabajo había una camaradería y una solidaridad. Hoy ya no se puede. ¿Y por qué no se puede? No se puede porque no quiere el ser humano como tal. Porque sí, sí, sí debería de hacerse siempre. Todas esas cosas se han perdido y tenemos o debemos de retomarlas. Vamos a la pausa y regresamos esta mañana con el padre Santos Pablo Vázquez, que nos hace el honor de acompañarnos en el diálogo aquí, en Hola Honduras de BTV. Quédese con nosotros, ya regresamos. En esta primera pausa conversábamos con el padre y de veras que nos da muchísimo gusto en esta entrevista, en este diálogo la mañana de hoy. Cuando están en vacaciones, los niños, en general, niña, niño, pobrecito, dice la mamá, a veces el papá, pobrecito, no hay que descanse, que está de vacaciones, no, hombre, que trabaje en vacaciones, que ayude en la casa. Cuando nosotros estábamos pequeños, trabajábamos. En mi caso, allá en Palo Verde, sé que mucha gente me está viendo en este instante, en las vacaciones, ganábamos siete, ocho lempiras a la semana, bien macaneados, de siete de la mañana a cuatro de la tarde, trabajando en la finca, para ganarse uno ese dinerito y que cuando comenzaran las clases después en el colegio, tener algo uno, pero lo cuidaba más, ¿por qué? Porque le costaba. Pero hoy, los papás quieren estarle dando todo a los hijos y ellos también, acomodados, súper acomodados, no, se levantan a las diez de la mañana, a las once de la mañana, porque se quedaron hasta la una, dos de la mañana, jugando, viendo televisión, o horas metidos en los celulares. No hay niño que no tenga su celular ya hoy, de siete, ocho años. No puede ser. Todas estas cosas hay que cambiarlas y ponerle reglas a los hijos. Dígale, bueno, hay niños que, papi, si paso, si paso, me regalas tal cosa y si cuál es la responsabilidad de él o de ella, pasar sus clases, si solo en el están. ¿Por qué los vamos a premiar por esas cosas? Todos esos valores se han perdido. Padre, nos agrada, de veras, no había tenido el placer de conocerle personalmente, de saludarlo y es un enorme, enorme placer que esté aquí con nosotros. ¿A quién acudir? Retomando el tema, porque me emociono, fíjense que yo, sí, yo hablo mucho y tengo que reconocerlo, hablo mucho y me pongo así. Y el tema es la fe, cuando la perdemos, ¿a quién acudir? Por ejemplo, la gente que nos está viendo en este instante, por favor, levante ese ánimo, tenga actitud diferente, pero si es que estoy de caída, estoy de caído, ¿a quién poder acudir para recuperar esa fe que se ha perdido? Bueno, en primer lugar, acudir a Dios. Pero, ¿cómo se acude a Dios? Es la gran pregunta, ¿verdad? Hoy hay una gran necesidad de ser escuchado, de desahogar los sentimientos que vamos llevando adentro y que a veces pueden ahogarnos y hacernos caer en la angustia y la desesperación. Por lo tanto, el ser humano hoy tiene necesidad y especialmente de hablar, de conversar, de realmente sentirse escuchado para descargar los miedos, los temores y las dificultades y los retos que presenta esta situación de pandemia actual que vivimos. Claro que hay que recurrir a Dios. Hoy yo escucho a la gente y una gran tentación es creer que uno ora porque se siente bien y la oración no viene de sentirse bien. Uno ora porque es necesario, uno ora porque eso le hace bien, uno le ora porque eso no nos permite sentirnos alejados de él y conserva la comunión y precisamente la unión con Dios. Por lo tanto, el cristiano, el creyente debe de saber que la oración es en todo momento en la alegría, en la tristeza, en la angustia, en la desesperación y sumado a eso vos le invitaría a que la lectura de la palabra ha sido y continua nos debe motivar a nosotros a darnos cuenta que Israel permaneció 40 años en el desierto, perseveró con todas las dificultades y llegó a la tierra prometida. Nosotros apenas vamos con ¿qué será? Un año, dos años para la pandemia y ya nos sentimos derrotados, vencidos y ya no queremos seguir. No es que vamos a durar 40 años, primero Dios no, pero hay que darse cuenta que hay un camino que hacer, hay en la dificultad una respuesta que dar y la fe, la palabra y la unión a Dios es lo único que puede ayudarnos a salir y por lo tanto animarles a eso, ¿verdad? Recurrir a quién? A Dios. Si ustedes van a la iglesia católica a hablar con su sacerdote, ponerse en comunicación en Él, con contacto, hablar con sus líderes, llevarles evangélicas con sus pastores, sus líderes, hablar, encontrar una palabra de esperanza, de fortaleza, de ánimo que le invite a seguir adelante y a unir precisamente su vida a Dios cada día más y en la familia afianzar precisamente esta realidad orando juntos como familia teniendo espacios de diálogo que nos lleve y susciten precisamente la cercanía y la familiaridad con Dios que es lo único que puede animarnos y darnos la fuerza de seguir adelante. Padre, gracias a Doña Belinda Pavón, Doña Rosa, a Belinda Pavón que a propósito nos acompañan la fórmula como candidatos a diputados en el Congreso Nacional. Dice, buen día, bendiciones, BTV, a todo el equipo, un buen tema, Dios es el único que nos puede sacar de toda esta situación, volvamos la mirada a Él y así es, así es, volvamos la mirada a Dios, sintámonos que cualquier problema, por muy grande que ese problema sea, decirle, no, yo al problema grande yo tengo una persona más grande que el problema que tengo y es Dios, luchar para resolverlo confiando en un ser superior y dejando que lo obre, que lo obre es decir, bueno, Jorge tiene un problema pero aquí estoy yo, aquí es donde el padre de la fe no debe de perderse, entonces, es que, no sé, yo miro la gente en la calle, hombres y mujeres que nos hemos vuelto exageradamente materialistas y creemos que consiguiendo esas cosas nos vamos a olvidar de otras, sin embargo, van logrando, van logrando, van logrando pero cuando digo no se conforman, si uno luchó por tener su casa pero a veces le parece que es insuficiente una casa con dos cuartos y dice, no hombre, si ya tengo esta casa de dos cuartos no puedo tener una casa de tres o de cuatro, después tiene la casa de cuatro cuartos y dice, estoy viviendo aquí en Miraflores en mi caso, por ejemplo, no hombre, no puedo vivir en las lomas del Quijarro, o sea, se va metiendo en la cabeza asuntos de tipo material en las cuales nunca está conforme después con lo que Dios le ha permitido, Dios le ha permitido y el trabajo también a uno. El tema no está nada malo que alguien quiera conseguir, quiera mejorar, quiera prosperar en su vida, pero debe haber un sano equilibrio en todos los aspectos, porque el ser humano no solo es material, hay también un elemento espiritual, hay un elemento emocional, hay un elemento interno que marca profundamente nuestra vida y si logramos equilibrar todas estas dimensiones, yo digo que encontramos la felicidad y la plenitud, pero si nosotros solo nos quedamos en un aspecto de la propia vida, vamos a ser infelices y va a despertarse nosotros un vacío que vamos a llenar con cosas falaces, ejemplo, yo me canso de repetir a la gente, cuando la gente se muere, nada se lleva a la tumba, a nadie le van echando las cosas en el féretro y si se las echaran, se las van a sacar ahí al cementerio, entonces, ¿por qué a veces afanarnos y trabajar 20 horas supuestamente para llenar las necesidades de la familia cuando descuidamos la necesidad más importante de estar y acompañar a los hijos y nos volvemos unos desconocidos en la casa, entonces, el trabajo que hicimos ¿para qué fue? Para nada, entonces, yo creo que ahí hemos de pedirle a Dios la sabiduría de que sepa iluminar y a veces decir no a cosas que nos pueden mejorar la vida económicamente pero que van a dejar mal la vida familiar y que van a al futuro lastimar precisamente esas relaciones tan importantes y humildad 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 sin ninguna duda yo vine a aprender a manejar aquí a Tegucigalpa en mi vida jamás había agarrado un carro el primerito que tuve fue un Star de dos puertas recuerdo que me lo regaló don Rodrigo Juan Arevalo cuando pasé de HRN Radio América nunca se me olvida y voy yo loco cuando fuimos a traer los autoahorros y le digo póngamelo recto era derecho pero póngamelo recto y agarro que el Cádiz nunca había manejado pero un Starlet de dos puertas yo era feliz de la vida y esa noche recuerdo que no no pude conciliar el sueño contentísimo con mi carro hoy casi siento que me da pena si agarro en serio si agarro un Starlet de dos puertas el ser humano se le va metiendo en la cabeza que las cosas materiales es lo más importante en la vida es todo lo contrario y si les digo que a esa edad 22 sobre sobre ya estaba allá por casarme en 25 años vine a tener mi primer carro y me parecía ahora al paso de los no, yo no puedo andar en un Starlet porque que va a decir la gente que estoy fregando y en aquel momento quería ir a Olanchito y a Palo Verde a enseñar mi carrazo entonces aquí es donde el padre dice no nos perdamos no nos desubiquemos por eso se cometen muchos actos de corrupción también porque no estamos conformes con lo que hemos alcanzado y a veces nos metemos a cosas irregulares que no son correctas démosle gracias a Dios por las cosas que se van logrando pero hay otros asuntos que son muchísimo más importantes que lo material es lo espiritual por eso siempre he dicho y no me canso y lo reitero mi mayor felicidad mi mayor éxito en la vida es mi familia es la consolidación ayer lo hablaba con mi esposa le digo mira amor si el volver a alcanzar porque yo quise ser alcalde de Tegucigalpa y parece que me perdí cuando yo me perdí no me podían decir nada en la casa porque yo solo era contestando y bastante fuerte hoy le digo mira amor yo le pido a Dios que si llegar al Congreso Nacional como diputado me va a alejar de vos me va a alejar de mis hijos de mis nietos y de todo le pido a Dios que no me permita llegar ¿por qué? porque yo quiero conservar mi matrimonio quiero conservar mi relación con mis hijos y con mis nietos y que cuando yo falte un día se recuerden de su neno de su abuelo con muchísimo cariño que siempre estuvo ahí pero si me voy a aferrar a cosas materiales a querer alcanzar una posición y olvidarme de mi familia le pido a Dios que no me lo permita que no me permita llegar ese es padre yo le digo yo soy de Olanchito y le he dicho siempre a quienes vienen de diputados por ejemplo allá miren le digo no vayan a perder su relación de familia ¿por qué? se lo digo también porque la gran mayoría ¿a qué vienen acá? a buscar mujeres a beber a darse la gran según ellos la gran vida esa no es una gran vida gran vida es disfrutar los logros que Dios nos permite con nuestros seres queridos pero hay gente que logra alcanzar esas posiciones cambian de mujer cambian de todo y ahí realmente eso no es bajo ninguna circunstancia felicidad es que los bienes están al servicio del hombre así es no el hombre al servicio de los bienes pero hoy parece que hemos invertido este principio de vida y uno le da tanto lástima y perdón si me meto en otro tema ver cómo podemos financiar cosas inapropiadas e incorrectas y nos olvidamos de aquellos más pobres y que más necesitan yo creo que un servidor público por eso el nombre ¿verdad? servidor público está al servicio de aquellos hermanos que le han elegido y le ponen al frente de estos cargos para ayudar para servir eso yo no lo aplico solo para los de afuera lo aplico en la casa el sacerdote está al servicio de una parroquia no para servirse de la parroquia yo creo que no hay que olvidarnos de esto y uno puede ser Jorge exitoso en muchas cosas pero yo le digo a los muchachos cuando van a casarse cuál es la empresa y la tarea donde es más difícil ser exitoso la familia y esa es la que hay que invertirle todo entonces que Dios nos dé esa gracia y precisamente esa sabiduría ¿verdad? uno con tanta frecuencia como no escucha ahora usted tiene hijos por ejemplo soy madre soltera soy madre soltera soy madre soltera soy madre soltera los jóvenes se casan y a los tres meses se están separando falta de Dios en sus corazones y una formación espiritual que le permita que viene de base el no tomar tan aceleradamente una decisión así como se esperaron para casarse también deben padre resolver ver de mutuo acuerdo algún problema que pudieron haber tenido pero ahora es tan común escuchar no ya nos estamos separando o ya nos separamos madres solteras uno no dice pues es decir eso es pero deben de luchar por conservar su matrimonio esa es la empresa más importante en la vida no es fácil por supuesto pero las cosas buenas no son fáciles no son fáciles padre desde el punto de vista espiritual quiero retomar este tema como podemos decir lo que está pasando espiritualmente en el mundo esta descomposición social sumado a la crisis que se está viviendo con lo de la pandemia y en nuestro país con estas tormentas tropicales que se afectaron grandemente el año pasado bueno creo que debe de replantear precisamente a los creyentes nuestra fe porque hoy tenemos una fe muy superficial en Dios decimos creer en Dios del diente al labio pero en la vida y en la práctica parece que se nos olvida yo le repito siempre a mi gente en la parroquia no solo somos cristianos encerrados en estas cuatro paredes no solo somos cristianos cuando venimos a la iglesia no solo somos buenos cuando estamos aquí la santa misa les digo hay que llenarnos de Dios para ir a vivirlo como testigo allá afuera con actitudes nuevas con una forma de vivir nueva con una forma de pensar distinta con principios de valores que Cristo que Dios nos ha dado nos ha enseñado y yo creo que eso puede promover un cambio una forma de vivir de ser de comportarse en el mundo y de ayudar a mejorar esa realidad si uno quiere provocar un cambio no tiene que esperar que los demás cambien uno tiene que ser el primero que tiene que cambiar y hay una frase que yo escuché hace mucho tiempo y donde inicia el cambio arreglando la cama cuando uno se levanta desde ahí decía alguien desde que yo me levanto y tengo una actitud de ser responsable de hacer las cosas bien durante todo el día voy a hacerlo bien entonces yo creo que no hay que olvidar eso y hoy más que nunca se nos exige eso hacer las cosas bien que Dios realmente tenga influencia presencia en nosotros para poder vivir de acuerdo a Él ante esta descomposición solo un volver a Dios un regresar a Dios retomar nuestros principios y valores puede provocar un cambio y una forma de vivir distinto y marcarnos una nueva ruta un nuevo camino actitud lo ha dicho el Padre vamos a separarnos por la última pausa esa fe que debemos retomar si se ha perdido usted que nos está viendo hay que luchar en la vida y más que por cosas materiales pues claro se tiene que trabajar para tener y para poder comer es decir para darle a la familia a uno pero Dios provee sin ninguna duda y puede ser mucho puede ser poco en otro pero que no sea fundamentalmente el propósito número uno el tener y si se tiene si tenemos la gracia de Dios unos más que otros pues compartirlo a veces con los que menos tienen ese debe de ser el propósito del ser humano como tal por eso criticamos siempre no nos cansamos y lo volvemos a hacer a la gente que económicamente tiene más posibilidades a los grandes empresarios en países como los nuestros que deben de ser más solidarios con los que menos tienen si no quieren hacerlo en general háganlo con sus empleados no hay cosa más maravillosa y más bonita que sentir el que uno es útil para otras personas y el poder compartir con ellos el mundo fuera diferente sin ninguna duda y aquí con esto de la pandemia con todos los problemas que estamos enfrentando en este instante si existiese más solidaridad de la gente que más tiene fuera totalmente distinta la situación en el país última pausa y regresamos con nuestro invitado la mañana de hoy el padre Santos Pablo Vázquez que nos hace el honor sacerdote de 33 años hace 3 años 3 años el padre Vázquez nos acompaña la mañana de hoy aquí en Hola Honduras de BTV pausa quédense con nosotros regresamos en la parte final continuamos continuamos aquí con el padre Santos Pablo Vázquez cura párroco de la iglesia San Martín de Porres del barrio Morazán que nos hace el honor de acompañarnos la mañana de hoy padre le decía las celebraciones religiosas tanto en la y usted lo lo comentó también hace minutos atrás en la iglesia evangélica la iglesia católica ha sido cuestionada por la afluencia de personas que en forma multitudinaria se están se están se están reuniendo y cuál es su opinión realmente al respecto creo que en primer lugar debe haber una responsabilidad y corresponsabilidad de los que somos encargados de las parroquias y de las iglesias debemos de trabajar de común acuerdo y de la mano pues con Sinajer con el gobierno y con todos los entes que velan por el cuidado en medio de esta pandemia de la seguridad no permitir más de lo que aquello que se nos ha indicado ser muy respetuoso porque creo que es cierto nosotros somos los encargados de transmitir y dar la fe pero somos los primeros responsables también de dar ejemplo ante los demás y una irresponsabilidad nuestra puede provocar una situación trágica en una familia y oro que el sacerdote hablando de manera particular para nosotros no debe de perder eso no por llenar el templo quiere decir que estamos haciendo las cosas mejor o es lo que más le agrada a Dios debemos de multiplicar esfuerzos nos decía el señor cardenal y yo le comparto eso muy fuertemente si antes dábamos dos misas demos cuatro para poder ofrecer a la gente la oportunidad de ir pero no llenemos y amontonemos decía el cardenal no quiero la ley del mínimo esfuerzo de hacer lo que más me conviene a mí entonces yo creo que debemos de ser más emérgicos en eso y más conscientes de que nosotros somos los primeros en dar ejemplo y que una mala actitud o ejemplo de nosotros puede provocar una acción muy difícil en medio de nuestra feligresía y en vez de querer hacer un bien podemos hacer un mal por lo tanto regular más fuertemente ello ahora pero no suspenderlos a raíz de estos altos contagios de COVID-19 los actos religiosos no suspenderse bueno creo yo que eso va de acuerdo con el Sinajer si hay una ordenanza y vemos que la situación no se puede manejar suspendamos ya lo tuvimos una vez ya vivimos la oportunidad el año pasado de que Semana Santa se hizo sin gente por así decirlo sin los feligreses y si esto es necesario porque sabemos que a Honduras es muy difícil que le lleguen las vacunas todavía pues hagámoslo porque dejar tres meses cuatro de celebrar no va a pasar absolutamente nada al contrario deberíamos de replantear la evangelización y la celebración de la fe en el hogar en la familia yo decía y compartía junto con otros sacerdotes en Semana Santa creo que debe haber una regulación más fuerte incluso para nosotros como iglesia ¿verdad? de poder suspender porque la afluencia crece entonces yo creo que si hay necesidad y uno ve que estas nuevas cepas van apareciendo y hay mayor contagio y los hospitales no se dan abasto también debemos de hacer una pausa y decir esperemos que esto baje un poquito y regresar a la iglesia eso sería mi opinión en nuestro país el domingo se celebra el día de las madres debería de los que tienen sus mamás por ejemplo en el interior del país viajar ir a visitarla y hacer celebración o realmente debería de suspenderse yo creo que si uno ha tomado las medidas y se ha hecho las pruebas correspondientes podría viajar pero mi recomendación sería quedarnos en casa evitar ¿por qué? porque queremos ver a mamá el otro año y yo en eso si soy muy enérgico y a mamá le digo mira mamá yo estoy en contacto a veces con mucha gente entonces no te puedo ir a ver te voy a ver de lejos te voy a ver te voy a llamar te voy a hacer una videollamada pero yo te quiero ver y a mamá la tenemos un estricto encierro porque le digo el tesoro más importante de esta familia sos vos y te queremos mantener bien entonces yo daría una recomendación si estamos teniendo mucho contacto y sabemos que podemos ser un riesgo un peligro para la familia mejor quedarnos porque Jorge los mayores contactos se dieron a raíz de las fiestas de Navidad y estas fiestas que compartimos juntos dentro de la familia y eran familias que todas se infectaron y eso como provoca dolor en nosotros también como pastores de esta iglesia como sacerdotes padre que actitud debemos asumir en el mundo con todo esto que está ocurriendo nadie se imaginó yo lo pregunto a usted le he preguntado a otros invitados que hemos tenido siempre dos años atrás nadie nadie pudo haberse imaginado que íbamos a vivir una circunstancia como la que estamos enfrentando pero que actitud debemos asumir con todo esto que está pasando la primera actitud yo creo que es la esperanza de saber que esto no va a durar para siempre pero dentro de esa esperanza la paciencia importante el saber esperar tercero el no descuidarnos el no quitarnos la mascarilla el no descuidar el gel el no relajarnos en estas medidas de bioseguridad que debemos de manejar no caer no caer en un relativismo de decir es que yo creo en Dios entonces Dios me va a librar de todo claro que Dios libra pero Dios no es un ser mágico tampoco que actúa de una forma mágica Dios nos da la inteligencia y la sabiduría de saber apartarnos cuando una situación no es buena yo creo que esa actitud y la mas importante que se ha repetido a lo largo de esta de esta jornada que hemos tenido es la solidaridad no olvidarnos del otro el Papa Francisco decía algo se nos ha invitado a cerrar la puerta para evitar el contagio pero no a cerrar el corazón en la ayuda en la solidaridad al otro si hay hermanos que necesitan ayudarles porque usted está pasando hambre va a salir de su casa a buscar ganarse el pan y es fácil decirle quédense en casa cuando han pasado tres semanas y usted no tiene alimento cuando a sus hijos le están pidiendo comida cuando a sus hijos le piden la necesidad básica yo decía el recibo de la luz del teléfono no deja de llegar y si usted no lo paga ¿qué pasa? lo cortan entonces usted se ve la necesidad imperiosa de salir hoy que los hipótesis estudien pero para estudiar ¿qué ocupa? internet y usted no tiene para pagar el internet ¿qué pasa? no va a tener no va a poder estudiar entonces el padre de familia se ve forzado a salir entonces la solidaridad primero vecinal comunitaria y a nivel de nuestro país y de nuestro mundo es sumamente necesario para poder ayudarnos y mejorar estas condiciones que estamos viviendo hay un esfuerzo de los médicos porque son en primera línea aquellos que enfrentan esta pandemia pero cuando nosotros no respetamos no valoramos el esfuerzo de ellos tampoco de ustedes como comunicadores cuando salen se acercan y nos mantienen informados pero si no respetamos también ponemos en riesgo la vida también de ustedes padre esa solidaridad que sin duda se ha perdido se ha perdido tenemos que retomarla a todo nivel sin ninguna duda sin ninguna duda uno y vuelve a veces hasta cuando habla con los hijos a veces los hijos le hacen así porque uno siempre hace referencia a los tiempos que uno vivió entonces uno dice mira a mí no me vas a engañar a mí no me vas a engañar yo esos tiempos yo ya los viví esos tiempos ya los pasé entonces siempre siempre cada quien vive su época y si le preguntan a nuestros nietos ahora cuáles fueron los mejores momentos de su vida van a ser estos para ellos o sea al pasar del tiempo al pasar de los años sin embargo nadie puede desconocer que antes había más solidaridad antes existía más acercamiento ahora es muy común pero ya ni sorprende yo recuerdo cuando era reportero aquí un pleito que hubiese de dos hermanos se destacaba como una gran cosa hoy un hermano mata a otro un hijo mata al papá un hijo se mete a vivir como dicen a vivir maritalmente con la mamá y pareciera que ya no es nada extraño que es como muy común y esas cosas se han perdido el apoyo al prójimo el acompañamiento a la gente que necesita igual se ha perdido tenemos que retomar todos esos asuntos para que el mundo sea completamente diferente para que nuestro país sea distinto padre yo le agradezco muchísimo lo dejo para que nos envíe en general un mensaje ha sido muy gratificante el que nos haya acompañado esta mañana nos hemos sentido realmente muy 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 bien yo casi siempre digo eso y hay gente que me Jorge pero es que vos te sentís bien siempre con tus invitados bueno porque son invitados especiales si no de veras son invitados especiales y son invitados en los cuales en diferentes áreas nos vienen a ayudar y nos vienen a decir cosas que necesitamos cambiar y cuando espiritualmente como es el caso en este instante del padre santos Pablo Vázquez el escucharlo con su mensaje es un joven sacerdote entonces nos hace sentir muy bien y estoy seguro que con cuatro con cinco personas que hayamos alcanzado cambiar ese concepto esa actitud y esa fe también que se ha ido perdiendo y que se levanten en este instante y digan no yo voy a hacer algo diferente porque escuché al padre esta mañana con Jorge eso nos ayuda mucho y nos hace sentir bien eso es como cuando ayudamos que le decimos miren no fumen no fumen que eso es malo y tenemos un experto y hay gente que nos dice después puxa fíjese que yo fumaba y estoy haciendo un esfuerzo tengo un año voy sobre dos años que no estoy fumando nos hace sentir bien nos hace sentir muy contentos porque estamos ayudando como medio de comunicación y no digamos en un tema más genérico más amplio como esto de no perder la fe y tener esa actitud que nos lleve a querer seguir siendo mejores personas padre sus palabras finales por favor para terminar yo solamente quiero decirles a todos pedirle a Dios que nos regale la humildad y la sabiduría de pedirle que él nos enseñe a aceptar aquello que no podemos cambiar y que nos dé la gracia y la tenacidad de poder cambiar lo que sí no nos quedemos acostados en la cama echándonos a morir no caigamos en la depresión y la tristeza de ver que las cosas van peor al contrario levantémonos y hagamos aquello que nos corresponde dentro de nuestra capacidad y dentro de los límites hoy papás en la creatividad de sentarse con los hijos de hablar de conocerles de saberles quiénes son de hacer cosas juntos junto al esposo o a la esposa como familia dentro de la casa aprender cosas nuevas el les decía al inicio ser ustedes hoy nuevamente esos catequistas que enseñan la fe que se instruyen que comparten que dan de lo suyo que hablan de su experiencia porque al final de la vida lo que queda es aquello que han podido sembrar en nosotros y yo les invito a ese ánimo a mover aunque sean los sillones todos los días de un lado a otro pero encontrar que hay algo que hacer eso creo que es muy importante y no olvidarnos de Dios no solamente ir a la iglesia y todavía hay temor de ir pues quédese en casa pero usted puede sentarse con sus hijos a orar a rezar juntos a pedir por la familia a pedir por los vecinos a poder preparar una libra de amor a poder compartir algo y salir y darlo dejarlo pero hacer hacerse sentir que uno está haciendo lo que es bueno que Dios quiere de nosotros y eso le va a dar un sentido a su corazón de darle esperanza y darle ánimo de seguir adelante porque se repite y se dice uno solo vive para servir y aquel que sirve realmente descubre un sentido fuerte y su vida entonces tiene plenitud y realmente tiene sentido cuando uno es capaz de ponerse al servicio de los demás que Dios les bendiga muchísimo que les anime que les cuide a todos y que suscite a nosotros esta esperanza y este deseo de seguir adelante y decirles que esta pandemia no va a durar para siempre pero mientras esté hay que tener una actitud nueva y renovada para seguir adelante gracias padre de nuevo de veras ha sido un enorme placer tenerlo al padre y como decía al final y quien no vive para servir no debería de servir para vivir no sirve para vivir definitivamente el padre santos Pablo Vázquez cura párroco de la iglesia San Martín de Porres de la colonia Morazán del barrio Morazán perdón nos ha acompañado en el diálogo esta mañana y ha sido definitivamente muy gratificante contar con su presencia aquí en el hotel Clarion donde hemos hecho esta conversación es el momento es el momento de mirar no solo la amenaza que vivimos sino también los recursos los recursos que tenemos para afrontarla la aceptación que proviene de ese camino de adaptación donde acepto cosas que no puedo incluso controlar todo ni siquiera a veces podemos controlar nuestra propia vida pero no podemos perder la fe no debemos de perder esa actitud que nos invita a ser mejores cada día y a estar ahí decía el padre conversar con nuestra esposa con nuestros hijos con nuestra familia estar siempre permanentemente y hacernos a la idea que hay cosas que no las podemos cambiar pero que no podemos perder esa fe esa aceptación incluso nos coloca ante el reto de una gran esperanza por ello es necesario fortalecer nuestras creencias espirituales eso es muy importante una vez más al padre muchísimas gracias por habernos acompañado en el diálogo la mañana de hoy le decimos que mañana de 7 a 8 tendremos desde Madrid España Vía Azul al doctor Salvador Moncada una gran eminencia en ciencia y que nos hace sentir también orgullosos de ser hondureños y que tenemos compatriotas que pueden salir y que han salido adelante y que así que como él usted que nos está viendo también puede hacerlo es cuestión de fe es cuestión de actitud y es cuestión de ponerle a la vida porque cuando se trabaja cuando se lucha y se tiene un objetivo claro de lo que se pretende alcanzar en la vida se logran se logran de la mano de Dios y con muchísimo trabajo Alejandra Rivera Etel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana aquí en Ola Honduras de nuestra parte muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga Música 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 ¡Gracias!